Un bebé, un hijo de ti, ¿qué van a decir? Todos los amigos, qué cara pondrán, qué susto se van a llevar. Cuando yo, el más infeliz, el que nada es, el menos que nadie tenga junto a mí Alguien que cuidar, alguien que dormir, con algún cantar. Le diré, cómo hay que vivir, para no sufrir, para no perder. Le diré, para que él viva por mí, lo que yo no fui, lo que quise ser. Un bebé, un hijo de mí, me van a envidiar, todos los amigos. Y van a decir, se parece a mí, su papá. Ahora sí, yo voy a luchar, no voy a dejar, que nadie se ría. Le voy a explicar, que no hay que querer, que para triunfar, es mejor morder. Le diré, cómo hay que vivir, para no sufrir, para no perder. Para que él viva por mí, lo que yo no fui, lo que quise ser. Un bebé, un hijo de ti, no volver a ver, más a los amigos, que tan falso son. Ahora solo tú, ahora solo él, en mi corazón. Un bebé, un hijo de ti, no volver a ver, más a los amigos.